Me voy a ir con Laura Cantero, me voy para el Chaco, me voy a recorrer parte de lo que tiene que ver con el interior de la República Argentina, hubo elecciones, hay un gobernador electo, es cero, y la verdad que el ver perder a Capitanich, que lugar incómodo para un peronista la derrota, que lugar incómodo para un peronista el perder una provincia de esas características. ¿Cómo va Laura? Martín San Pedro, te saluda desde Córdoba, ¿cómo estás vos? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, a ver, primera lectura, ya me voy a meter en preguntar cuánto influyó, cuánto puede haber influido algunos determinantes o posibles determinantes en la elección, pero ¿cuál es la primera lectura, cuál es el primer balance que se hace desde allá? Sobre todo prima la sorpresa, la sorpresa porque hasta ayer, a esta misma hora, desde el oficialismo confiaban en la victoria y de Juntos por el Cambio apuntaban a un balotage. Así que el hecho de que Leandro Esdero haya ganado en primera vuelta sorprendió inclusive al núcleo mismo de Juntos por el Cambio aquí a nivel provincial. Hasta el día de hoy todavía persiste la sorpresa y sobre todo la incertidumbre sobre cómo va a ser este periodo de transición luego de 16 años de justicialismo aquí en el Chaco. Con tres mandatos de Capitanich, él apuntaba su continuidad, prácticamente todos estos años fue gobernador, excepto desde 2015 a 2019, cuando, bueno, el gobernador fue Oscar Domingo Pepo, pero fue un hombre puesto por Capitanich mientras él estaba al frente de la Intendencia aquí en Resistencia. O sea que ese cambio que se va a ir dando en estos casi tres meses y genera mucha expectativa y mucha incertidumbre, sobre todo por la gente que trabajó activamente para Capitanich a lo largo de estos años. ¿Cuánto puede haber influido, bueno, tenemos que decirlo de esta manera, hay un entorno económico, si bien, a ver, hoy tenemos que pensar, en el Chaco tenemos que pensar en una provincia que ha recibido muchos giros discrecionales por parte de la Nación, es una provincia que ha recibido efectivamente apoyo, se ha inyectado para tratar de movilizar, pero no está exenta, aparte de lo que sucede en la economía argentina. Pero ¿cuánto tuvo que ver o cuánto influyó, y esto es una pregunta de interpretación, es una pregunta de análisis, ¿cuánto influyó el crimen de Cecilia en parte de lo que tiene que ver con el ánimo social? Sí, influyó, influyó, porque más allá del femicidio Cecilia Estrizauki, lo que influyó fue la cercanía de Capitanich con justamente la familia Sena, que son responsables de esto. Influyó, pero me parece que no fue lo preponderante en esta elección. Pero en esta elección las cartas ya estaban repartidas o no, porque en la elección anterior sí fue influyente, y sabemos generalmente que las elecciones se resuelven por expectativas muchas veces, y ya habiendo perdido la primaria, no sé si tenés la misma lectura que yo. Influyó, pero mayormente para mí la gente, el voto de la gente o la principal intención del votante fue cambiar las figuras políticas que hace tantos años estaban en el poder aquí en la provincia. Me parece que consultando con distintos electores de Juntos por el Cambio, lo que buscaban era eso, cambiar el actual gobierno provincial, que durante tantos años estuvo en el poder y montó una estructura muy grande. De hecho, Leandro Esdero tampoco tenía propuestas muy contundentes en economía, en educación, en salud, y si a un votante se le pregunta qué propuesta de Esdero es la cual él está votando, y va a responder que él lo que votaba era un cambio en esta gestión, una gestión de Capitanich que ya causó cansancio, causó hartazgo, quizá tuvo un desgaste a lo largo de estos años, y que también en eso ingresó y influyó el caso de Cecilia. Pero me parece que la gente que votó ayer, lo que votó principalmente fue el cambio de este color político que hace 16 años está aquí en el Chaco. ¿Se lo vio activo a Jorge en la pelea por la provincia o la descuidó en este último periodo? ¿Estuvo muy activo? Se lo vio muy activo, pero eso no significa que haya escuchado lo que quería decir la gente. Se lo vio muy activo, pero la realidad es que estaba rodeado de un grupo de personas que quizá no tenía conexión con el ánimo social. O sea, no quiero decir que activo signifique eficiente, me parece, porque sí, estuvo muy activo trabajando en distintas obras, inaugurando muchas obras, pero eso no resultó suficiente para la gente que sentía que sus demandas no estaban siendo escuchadas por él y por el actual gabinete. Así que sí, fue muy proactivo, pero quizá faltó esa conexión que tenía con la sociedad, que teniendo en cuenta el contexto económico, la cuestión de seguridad, que aquí en el Chaco no escapa de todo el panorama nacional, y a eso se sumó el caso de Silvia Strizouki, con las personas implicadas, cercanas a él, y todo se fue conformando de una manera en la cual... Claro, hoy sí nos ponemos a analizar la derrota de Capitanich, y deja de ser tan sorpresiva quizás, pero ayer no fue, ayer no fue, porque con toda la estructura y con todo el poder del gobierno provincial, Esdero, que es alguien relativamente nuevo en política y gestión, terminó siendo el triunfador. Ahí está, ve, bueno, fue toda la cúpula de Juntos por el Cambio, encuentran en Chaco sangre para chupar, ¿no? Encuentra, Juntos por el Cambio encuentra en Chaco sangre para alimentar el Drácula, que va de cara al 20 de octubre. Gracias por esta nota, Laura. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, adiós. Ahí estamos.